El siguiente tema es un tema que está escrito en Napolitano, del maestro Eduardo Di Cabo. Y esperaría yo, yo creo que lo conoce mucha gente por acá, si me gusta, si les gustaría acompañarme a cantar el coro, están todos cordialmente invitados. Vamos con Pozole Mio. Que no suban aquí, se quedan allá abajo. A ver, dice el maestro César, que desde abanquita nos pueden acompañar. Muchas gracias. ¡Qué bella cosa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!